Bueno, hablamos de un lanzamiento que hizo el gobierno de la provincia de Santa Fe que tiene que ver con una inversión cercana a los 180 millones de pesos. Hoy se conocieron las propuestas. La idea es fortalecer la seguridad vial, ¿no? En el tramo por la autopista que une nuestra ciudad con Santa Fe, colocando, por ejemplo, cámaras de videovigilancia. La traza que une Rosario con Santa Fe pasará a ser una autopista inteligente a partir de la instalación de cámaras y estaciones meteorológicas que permitirán monitorear en tiempo real los dos carriles de los casi 160 kilómetros que conecta a las ciudades más importantes de la provincia. Es parte de la misión que nos dio el gobernador de convertir esta autopista en una autopista moderna. Se licitaron una provisión e instalación de un sistema de ITS que para la gente es convertirla en inteligente en la autopista. O sea, va a tener cámaras monitoreadas en los 156 kilómetros de autopista. Esto permite mensajería variable. Entonces el usuario, a medida que va avanzando, va recibiendo el estado de situación de la autopista, de si hay congestión, si hay accidentes, si hay niebla, porque también tiene estaciones meteorológicas. Se leen las patentes. O sea, vamos a ver no solo que hay autos, sino que autos hay. Cargas peligrosas. Se hace control de peso. Digamos, realmente es tecnología de primera línea. Y vamos a tener la autopista rural más larga del país que va a estar con este sistema. ¿Entonces eso va a estar monitoreado en tiempo real, en un centro de seguimiento? Claro, está en tiempo real, en un centro de control. Cada alarma que dispara, porque un software lo monitorea, digamos, cualquier alarma se dispara y se toma decisión a través de un ser humano, de una persona que va a ver un operador. Y aparte también está vinculada con la policía, digamos, tanto la policía de la Agencia de Seguridad Vial como la policía de la provincia de Santa Fe. Eso va a estar todo en conjunto. Entonces también, no solo que brinda seguridad vial, sino que también brinda seguridad civil, para llamar de alguna forma, para que todos nos sentamos un poquito más seguros. Entre otras cuestiones, las cámaras de vigilancia permitirán identificar excesos de velocidad e infracciones en cualquier punto de la autopista. Pero la implementación no tiene un fin recaudatorio, sino que apuesta a mayor seguridad vial. No, 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 no es punible, digamos, no es para multar, al contrario. Es simplemente seguridad vial, que es la misión del Fideicomiso, ¿no? Brindar mayor seguridad y servicios al usuario. Por otra parte, y a pesar del incremento de los costos, se comprometieron a continuar con la repavimentación integral de la traza. Estamos terminando la segunda, digamos, las dos primeras, son 100 kilómetros de la autopista, y se licita la tercera etapa, desde el kilómetro 100 al 32 de la mano de Santa Fe Rosario. Así que, bueno, realmente se está haciendo una autopista nueva. El tránsito cambió exponencialmente, desde cuando se diseñó a ahora. Se está haciendo una autopista para un largo tiempo.